Todas las personas tenemos una responsabilidad muy grande sobre nuestros actos. Y en mi caso, vengo del deporte de élite, he sido deportista de élite hasta hace poco, he conseguido medallas olímpicas y la responsabilidad que tenemos es mucho mayor en el mundo del deporte. Ella es una competencia en los Juegos, ha ganado muchas medallas durante los Juegos de los Juegos de los Juegos de los Juegos de los Juegos. Así que cree que tiene una responsabilidad muy grande en lo que hace. Nos hemos convertido en referentes, en mi caso femeninos, para las niñas más pequeñas en el deporte. Y eso es una responsabilidad social muy grande. Ella tiene una gran responsabilidad social porque es una referencia para las mujeres jóvenes, para los niños, para las niñas, para lo que hace. Todo lo que hagamos, los pequeños y las pequeñas lo van a imitar y van a querer hacerlo. Con lo cual, esa es una responsabilidad que asumimos con toda la elegancia que podemos. Todo lo que hace y lo que hace y lo que hace, va a ser reproducido por los jóvenes, así que por los jóvenes y las pequeñas. Es muy importante ver el ejemplo que van a transmitir a las personas que van a ver sus actividades. Gracias. 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 Gracias.